La situación presupuestaria, como ya hemos comentado en varias ocasiones, es grave. Había también 37.000 facturas en los cajones. Son facturas prueba de una nefasta gestión económica. Pero lo verdaderamente indigno, lo verdaderamente inaceptable son estas, son las 26.000 facturas con rostro humano que nos hemos encontrado y que nosotros, desde el primer momento, nos vamos a poner a resolver. Estas 5.578 ayudas son muchas, son pocas, bueno, pues son 5.578 ayudas más de las que Cospedal puso en marcha en la anterior legislatura. Y para que lo entiendan algunas personas en el Grupo Popular, en las Cortes, pues voy a utilizar sus propias palabras. Otorgar cero becas de comedor escolar vinculadas a la situación económica y social de las familias, sí que fue darle la espalda a miles de niños que esperaban y necesitaban una beca de comedor. Esto no es un paso atrás, esto lo que quiere decir es que podemos replantear desde cero las ayudas al sector del carbón y potenciar las ayudas al carbón limpio, que es lo que representa el COGAS, frente al carbón contaminante, que sinceramente es algo que ya una sociedad avanzada como es la española no puede contemplar, basar su modelo de crecimiento en energías que contaminen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!